No hay duda que estamos aprendiendo muchísimo con este nuevo coronavirus, el virus que todos conocemos como el SARS-CoV-2, que es el responsable de la enfermedad COVID-19. Claro, en un primer momento siempre apuntamos todo a que era una enfermedad respiratoria, puramente. Empezaban los síntomas de tipo respiratorio, la tos principalmente, tos, fiebre, dolor de garganta, eventualmente en algunos casos podía ir al pulmón y generar la neumonitis, o sea la inflamación de ambos pulmones, pero a medida que se fueron sucediendo los casos, y esto fue muy tempranamente en la pandemia, estamos hablando a principios de la pandemia en el año pasado, empezamos a ver que pacientes que llegaban a la internación, o sea que ya estaban más complicados, tenían afectación cardiológica. ¿Y cómo lo sabíamos? Porque cuando se hacían los chequeos correspondientes se veía que había unas sustancias en sangre que se elevaban, que se llaman troponinas, que son las típicas sustancias que se elevaban normalmente cuando había un infarto de miocardio. Entonces esto nos llamó poderosamente la atención y en todo el mundo empezaron a surgir, bueno, reportes en el cual se veía y se describía esto y se decía que el virus podía atacar en forma directa al corazón o podía atacarlo por la reacción inflamatoria importante que se genera por el organismo en respuesta a la agresión de ese virus y esa reacción inflamatoria podía atacar no solo el pulmón, sino el pulmón, el hígado, el cerebro, el riñón y obviamente lo que a nosotros nos interesaba era el tema del corazón. Entonces los pacientes que tenían no solo la afectación COVID en el pulmón, sino en el corazón son los que tenían obviamente peor pronóstico y eso es algo muy preocupante. Ahora también empezamos a ver que había pacientes afectados de COVID que no eran ya los que estaban internados por una neumonía o peor aún en terapia intensiva ya con cuadros más graves, sino a un paciente que habían sufrido un COVID, digamos lo que leve, con poca sintomatología, quizá la sintomatología característica que todos conocemos, ¿no? La fiebre, la pérdida de gusto y olfato, la fatiga, la tos, que empezaban a verse pacientes que habían sido dado de alta y que tenían afectación cardiológica. Así es.